Ahora vamos a disfrutar de una producción de fotos que hicimos en el anfiteatro de Miss Union. Estar en ese lugar, rodeado por esas torres realmente imponentes y colosales, de areniscas rojas erosionadas con millones de años, la verdad que es una experiencia única, imperdible. Este es espectacular. Ya ves que estás en cámara, vení bajando. ¿Qué onda acá, tío? No sé cómo se ve todo desde arriba, realmente es único, es una experiencia inolvidable. ¿Qué onda acá, tío? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.